Perdón que te interrumpí. No, después seguimos, Lorena. Estamos con el excandidato presidencial venezolano, Enrique Caprileza, a propósito del futuro de Venezuela, que mañana se juegan las urnas. ¿Cómo le va? Buen día. Lorena Maciel lo saluda. Sí, buen día para todos ustedes. Oye, agradecido con esa canción que pusieron, que es de mi época. Ah, vio Caprile, que estamos... Es un clásico ese tema. Sí, me pusieron a recordar mi época de adolescente. ¿Y cómo era? ¿Usted bailaba estos temas? ¿Y el rock de Amadeus? La generación, los 80, fue una época increíble, la verdad. Sí, claro que sí. Sin duda. Increíble. Bueno, a ver, ¿y qué tiene de increíble este siglo XXI, no? Con un maduro que busca una reelección por seis años, un pueblo con miedo que va a ir a votar, que tiene esperanzas, pero que también yo calculo que pasaron muchos años, ¿no?, de gobierno de Chávez y de Maduro, y la respuesta que muchos encontraron fue irse al país. Nosotros tenemos una comunidad enorme, Caprile, acá en Venezuela. Lo sé. 220 mil, si no me quedo corta, venezolanos, como ocho millones fuera del país, cinco que están habilitados para votar. ¿Y qué se espera para mañana? Sí, cinco que están habilitados para votar, pero que no van a poder votar. No. La cifra no la tenemos exactamente, lo que sí es que son muchos repartidos por el mundo y los que estamos en Venezuela también vamos a votar por ellos mañana. Yo no diría que hay miedo, todo lo contrario. Yo creo que hay una firme convicción de salir a votar mañana, precisamente, vencer todo el lenguaje de los últimos días de Maduro. Maduro que ha mostrado su peor rostro estas últimas semanas, una campaña malísima que hizo, la peor campaña que yo recuerdo en la historia democrática venezolana. ¿Por qué? Una campaña así. Bueno, porque una campaña, una persona que lleva 11 años sentado en la silla presidencial, debería mostrar obra de gobierno. No hay una sola obra de gobierno que mostrar. Debería tener propuestas, ofertas para querer seguir en el poder. Y fue una campaña entre insultos, descalificación, gritos, un derroche de publicidad y música. Y música, pero no música de la nuestra, la venezolana, sino canciones para enaltecerlo a él como si él fuera el ejemplo de la recuperación del país o la reconstrucción del país. Más bien ha sido el gran responsable de esta situación que nos toca vivir a los venezolanos y el gran responsable de la migración. Importante siempre recordar que los venezolanos que emigraron no lo hicieron porque los venezolanos tenemos ocasión migratoria. Los venezolanos se fueron porque el país no tenía oportunidades que ofrecerle. Y se fueron a todas partes en la búsqueda de esas oportunidades. Pero siempre con el sueño, la esperanza de poder volver. Algunos no volverán porque ya tienen familia arraigada en el país donde están. Sí, son muchos años. Pero otros sí van a volver. En la medida que Venezuela se abra su economía, venga la inversión, se generen puestos de trabajo, oportunidades, son muchos los que van a regresar aquí al país. Capriles dijo Maduro en los últimos días en campaña que va a haber un baño de sangre si él pierde. Esto es lo que amenazó, ¿no? Habrá un baño de sangre. Lanzó esta frase, obvio, en un acto en Caracas sobre una posible derrota. Una ONG denuncia que su régimen arrestó a decenas de opositores en la recta final de la campaña. ¿Usted teme por la paz en Venezuela o esto no puede ocurrir? Después que Maduro dijo esas infames palabras que tuvo además recuesta el presidente de Brasil que dijo que en democracia o en elecciones lo que se reciben son baños de votos, ¿no? Y que más bien manifestaba. Maduro rectificó, después dijo a algunos de sus voceros que sus palabras habían sido descontextualizadas. Bueno, yo creo que esto forma parte del mismo libreto de siempre. Para nosotros no es una novedad que Maduro entre en ese terreno del miedo, de sembrar el terror. Lo que yo creo es que no tiene eco en la gran mayoría de los venezolanos. Por eso yo les reitero que mañana vamos a salir. Estas horas van a ser unas horas largas de muchos rumores, de mucha desinformación. Que detrás de todo eso siempre está el gobierno con la intención de que mañana no salgamos a votar. Pero los venezolanos nos hemos reencontrado. El debate, el falso dilema entre votar o no votar quedó atrás. La oposición va a concurrir unida mañana. La oposición democrática va a concurrir unida a este proceso electoral. Sí. Con un candidato que tiene el perfil de un outsider. Bastante se dijo el año pasado. Y bueno, después de todo lo que ha sido la crisis política, que los venezolanos querían un outsider, que consideraban que era el momento de un outsider para este tiempo que vivimos. Bueno, el candidato nuestro, Edmundo González, tiene el perfil del outsider. Un diplomático, una persona que no tiene militancia partidista, no ha estado en la arena política. Es un ex embajador que trabajó en cinco gobiernos. O sea, es un embajador de carrera. Y bueno, una persona con una vasta experiencia en el tema internacional que va a ser muy necesario para lo que viene para Venezuela. Nosotros queremos reencontrarnos con el mundo. Queremos recuperar las relaciones con el mundo. No seguir en este permanente conflicto que lo único que ha traído para Venezuela ha sido problema. Bien, usted dice una elección clave para el país, pero también en el armado y en el rompecabezas electoral y de candidatos y de políticas que se están implementando en América Latina o en América, ¿no? Ya lo vemos a Lula, lo vemos a Petro, lo vemos a Boric, que no tienen posturas tan radicalizadas, que están propensos al diálogo. Quería saber cómo ve usted el gobierno de Milley aquí en la Argentina. Bueno, la verdad que no tengo. Creo que eso fue un giro duro para, digamos, lo que habían sido los últimos años en Argentina. Yo creo que era obvio que Massa iba a perder las elecciones. Un país que tiene una de las inflaciones más altas de la región y el ministro de Economía se presenta como candidato. Yo creo que era obvio que iba a perder las elecciones. Algo similar es el caso de Maduro presentándose. O sea, Maduro tiene mal gobierno, que es lo normal cuando un candidato se presenta a la reelección y tiene un mal gobierno, que pierda. Lo anormal sería que ganase. Yo, bueno, Milley tiene su estilo, ¿no? Milley tiene su estilo, es distinto al mío. ¿Por qué? Tiene su estilo, pero al final yo no voto en Argentina ni soy argentino y quisiera como venezolano, independientemente de quién gobierna Argentina, tener una buena relación con el gobierno de Argentina y que la relación sea, además, una relación que no tenga insultos, que no tenga, que sea una relación fluida. Yo creo que la izquierda democrática en América Latina ve con muy malos ojos a Maduro. Y Maduro, más bien creo yo que para muchos presidentes democráticos llevar una relación con Maduro es demasiado difícil, porque estos no son los tiempos de las dictaduras en América, sino todo lo contrario. América son casi la totalidad de los países, son países democráticos con gobiernos elegidos democráticamente. Venezuela no es Cuba ni Nicaragua, ni queremos ser Cuba ni Nicaragua. Y yo siempre pongo como ejemplo en el tema migratorio, porque no es solamente la oposición la que ha migrado o sectores que simpatizaban, gente que simpatizaba con la oposición. También hay gente del oficialismo que ha migrado, que se han ido a otros países y no migran a Cuba. O sea, si Cuba fuera el mar de la felicidad y el ejemplo de modelo, de sistema que generara bienestar y progreso, bueno, se irían a Cuba. No, a Cuba no se van y nadie migra a Cuba, porque Cuba efectivamente, o sea, definitivamente no es un ejemplo de bienestar, de progreso y de desarrollo, sino todo lo contrario. ¿Alguna vez tuvo contacto con Miley aquí usted? No, yo no le conozco. Yo sí conozco, tuve la oportunidad de, la última vez que estuve en Argentina era Macri presidente y tuve la oportunidad de conversar con Macri. A Massa le conozco cuando fue alcalde, le conozco cuando fue diputado también. Sí, pero yo no, a Miley no le conozco, la verdad que no le conozco. Capriles, le agradezco muchísimo. ¿A qué hora más o menos mañana, hora local? ¿Qué hora es allí en Venezuela? Creo que tenemos, ustedes tienen, ustedes son ya, va a ser la una, las 13 horas, aquí van a ser las 12, tenemos una hora de diferencia. Una hora menos, bien, ¿para qué hora más o menos se van a dar los primeros resultados? Usted me está haciendo una gran pregunta que yo no tengo la respuesta. Claro, está muy bien. Porque este es el terreno de lo posible, ¿no? Este, el gobierno habla de que tenemos el mejor sistema electoral del mundo automatizado y tarda como si los conteos vinieran en palomas mensajeras, ¿no? O sea, parte de las grandes mentiras del gobierno, porque al final, sí, el sistema automatizado te puede dar un resultado rápido. El tema es que el gobierno siempre se reserva, dependiendo de cuál sea el resultado, la hora en que anuncia el resultado para generar ansiedad y desgaste en nosotros los venezolanos. Yo creo que mañana, y con esto mi palabra final, creo que mañana los venezolanos vamos a ver una avalancha de votos a favor del cambio. La oposición se presenta con la mejor fotografía en 25 años a una elección presidencial. Este país, la base popular cambió. Este no es el país al que yo fui a las elecciones. Mi elección, mi última elección fue en el 2013. La Venezuela de hoy es una Venezuela radicalmente distinta a la que había hace unos años atrás. Capriles, muchísimas gracias. Vamos a seguir, obviamente, minuto a minuto, sobre todo, el proceso electoral, el día de la votación mañana y el después también. Gracias. Gracias. Saludos por allá. Un abrazo. Y de paso, saludos.